que lo que es mi gente aquí en un nuevo video miren la plantica que hicimos no gusta ese que le vamos a dar para arriba a ver si pescamos una cuanta hay una cuanta miren ustedes mismos hay una tela de araña por ahí vaquenla la están jalando es esa es una de las que vamos a pillar esa tela de araña que está ahí no se paren vamos a ver si vuelve la de nosotros la que hizo el popi vamos a ver la plantica que hizo popi como está hoy no hay mucha brisa no vamos a ver si se va la planta porque no hay mucha brisa no verla en verdad mi gente estamos quedados de la brisa cuidado cuidado con la planta una gente no hay una gente que te la echa o tú la abuela tú le dio para arriba el popi ya le dio para arriba el popi ya vamos las ya eso es una gente que te agarra el cono no hay ahí pero que no está metiendo una de una vez aportan el ajeo tan rápido por la gente lo que quieren el ajeo de una vez el ajeo de una vez que la gente le gusta no te agarra la popi tú sabes de cabeza para bajar a que el hilo que hay aquí la perdió tú está claro verdad tú te aclaro de más que si ese hilo que hay aquí la perdió perdía mi gente suscribanse no lo olviden dejen su like comenten los vídeos con sus amigos estamos lajeando el primer guiso de la tarde de hoy vamos a ver cómo no va vamos a ver cómo nos va con la plantita se lajeo mi gente de la cabeza que la queremos ay ay se soltaron se soltaron se soltaron no la queman la quemate la quemó popi ya mi gente ya quemamos una ya mírenla ya mírenla ya dónde va mírenla ya se fue la primera ya mi gente está quemada bueno mi gente todavía estamos aquí en el plato estamos como mandando otra y pare más mi gente allá arriba mandan otra araña va otra es la cabeza que la queremos esta vuelta no queremos quemar a los mí no me gusta quemar a mí me gusta traerla para tener chichigua ustedes saben mientras más uno tiene mejor porque así si le queman una a uno no hubo la otra de una vez la cabeza que tú tienes que paquetarse a la popis para que llevan que lo que ya tú le quemate una vamos a ver una cola que tiene su madre mi gente ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene miren la otra está metiendo otra por ahí esperando mi gente esperando que no manden una no bulto está mandando una hace rato y bajita que viene esta vuelta viene bajita mi gente bajitica que viene parece ahí cuidado cuidado vámonos vámonos eso 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 el empaquetamos vámonos 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 que traemos que lo que traemos la primera mi gente parte del hilo que eso fue una onda dura eso es parte de una onda durísima que le sacaste popis está bien ahí popis está bien ahí popis vamos a ver qué fue lo que traímos parece otra araña de la que tú quemaste también enredada mi gente o miren como que están ustedes mismo miren también enredada de la onda que le pusieron en el hilo por donde anda abusate loco yo quiero ver lo que nos llevamos ya estoy viendo como con una tela de araña pero lo que están enredada cuáles se rompen cuál es ya que yo lo partí dale jala 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 que ya yo lo partí que lo que mi gente vamos a ver qué fue lo que traímos déjame verla déjame verla una tela de araña mi gente una tela de araña no bulto denle like suscríbanse ativen la capa de notificaciones comenten cuál está más bonita de lado con la pop y con la pop y pavés dale pop y toma vamos a ver déjenlo comentario mi gente cuarta más bonita de lado ustedes saben comentenlo no lo olviden la que nos llevamos o la que hizo pop y la que hicimos nosotros la de corazones o la que nos llevamos y ustedes saben mi gente vamos a desenredar ahora para ver qué lo que no bulto una plantita que hizo pop y tú sabes ustedes saben mi gente el menor aquí con una a cuarta yo no sé lo que es pero tiene una bonita mírenla ustedes mismos mírenla mira la vida mira el diseño para que yo vea miren mi gente una estrella con una carita no bulto campeón que lo que es eso está bonita está bonita cuando huele como cambia no bulto el lío a cuarta los menores la que nos llevamos están en red todavía el yanico por la de él por allá pop déjame verla de yanico déjame verla de yanico que se ve bonita él fue el mismo mi gente miren el primer mismo porque la hizo no bulto aprendiendo aprendiendo enseñar el diseño para que ellos vean que hasta los menores están aprendiendo tirando su arte miren mi gente tirando su arte no bulto déjenle sola y déjenle sola y el menor de haciendo chichigua cuarta el pop y arreglándole como los frenillos para arriba para arriba por pie se la va a volar al yanico mira a veces se le vuela la vamos a desenredar ahora la vamos a desenredar ahora tranquilo si tú quieres ponte desenredar ahí tranquilito por ahí la cuarta no bulto no bulto por aquí tenemos una mi gente una no pero aquí hay como que hay dos miren una negra ahí que tenemos cuarta una guerrillera por si no llevan una otra marca y por ahí que borrar una flor yo creo que era que estaban haciendo lo menor ustedes saben la tenemos ahí por cualquier cosa dale para arriba de una vez en alta bueno mi gente aquí ustedes saben otro lajeo ahora con la que pop y voló yo la que campe o lo que me manda a ser a esta ya que se la manda a ser a una ahora con dos cuáles la de nosotros es azul es la de la de yanico es la de nosotros la que está allá arriba está es tan lejos es tan lejos es tan enredada mi gente tan enredada lejísimos de mi gente tan lejos loco miren la ya mi gente no sé si logran vela sólo puntico que está allá arriba está ya lejos esas son las plantas que están lajeando la que está ahí mismo no la que está ahí mismo de aquí la que están lado chiquitica que se ven allá son las que están lajeando es vamos no 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 y o bulto mi gente ya suben la araña ya el menor subió la araña ahora que nos llevamos con la cola ya ustedes saben un colón que es mírenla ya mírenla ya donde la bola el menor no bulto aportan la guía no están la guía no están la guía no están la guía no mi gente que lo que vamos 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 por el campo el campo en problemas vamos por tan lejos ni se ven vamos jalando mi gente jalando 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 mirenla ya miren la ya mi gente miré en la ya mirenla ya miren la ya mirenla ya no vayan a la yendo la yendo a la yendo mírenla ya dónde van van lejos tan demasiado lejos mi gente se la llevaron se la llevaron se la llevaron se la llevaron para acá ahora mi gente allá se quedan por allá mi gente vuela una pop que no enreden el hilo que no enreden el hilo pero no importa está todo frío todo frío vamos allá mi gente todavía tenemos el hilo ahí agarrado están agarrados lejísimos por allá pero nada valor lo que lleva la planta milocón con esa no milocote es una pamparita que es una planta negra que tiene menor por allá no bulto la cuarta pero miren todo involucrado miren la ya mi gente la planta los menores miren miren ellos dos como están entre ustedes dos van a las ya si no las plantas se metían para el sol se metían para el sol mi gente la planta mi gente la pudieron traer no bulto la trajeron como quiera va a quien como llegaron va a quien como llegaron enséñala miren la que miren la negra y mi gente miren la negra que nos llevamos miren la de nosotros enseñale a nosotros popis ya abandonó mi gente llevando que vamos una mi gente no bulto quemamos una el campo y pop y traeen esa no bulto el campo y pop y trae en esa planta la de nosotros enseñala de nosotros enseñala de nosotros porque yo veía pero tenemos nosotros miren mi gente como vino la de nosotros miren la traite la traite mi gente suscríbanse no lo olviden dejen su like comenten los vídeos la planta se rompió se rompió trata de desenredarla para que vuelva la negra no burta el pop y metiendo mano ya mandó mi gente que traemos no burta ya mandó que traemos y una que quemamos el pop y metiendo mano de lo que la de ping el torno bulto las llandos mi gente de nuevo las llandos otra más mi gente otra más mi gente lajeando con otra más lajeando con otra más lajeando dale pop y dale dale pop y dale dale olvídate de eso pop y olvídate de eso que esos menores tanto con uno son menores tanto con uno son menores no la pasan cualquier vaina y se quedan por ahí ustedes saben mi gente lajeando no la pasaron los menores de arriba que se quedaron por allá en el cordel ustedes saben suminero no ayudan cuando se quedan de lejos por allá yo están más cerca cualquier cosa yo la pasan lajeando lajeando mi gente otra déjame ver qué fue déjame ver qué fue yo vi que los menores agarran el hilo que estaban jalando yo soy bacala yo ayudan a uno yo meto en mano ya van tres mi gente ya van tres cuantas fueron cuando no hemos llevado tres lo que pasa que se rompió una ya van tres tres y una que más no bulto mi gente desenredándola miren la y la negrecita que nos llevamos con la de llanico la del menor mírenlo ahí están desenredando no bulto metiendo mano en la pampara desenredando la menores a cuarta la plantilla de nosotros mirenla ahí todo el hilo enredado mi gente todo el hilo miren más hilo por todos lados enredado miren todo el hilo enredado todo el hilo enredado yo no sé que terminó está como limpiando el plato hoy para que no se siguen enredando el hilo el pop y con la negra con la negra de una vez que lo que le va a la jaja pop y una vez al menor al al paso al al paso no te desesperes cuando se enreden usted le mete el 15 en día hoy no bulto el menor a cuarta el no bulto la plantica que está en el aire la que pop y tiene ahora mismo la araña que nos llevamos ahorita él la voló no anden en eso es metiendo mano suscríbanse no lo olviden mi gente comenten los vídeos compártanlo con sus amigos apoyen el contenido no bulto mi gente campeón a volar una de las que nos llevamos mírenlo ahí le está poniendo a la que tú un paquete por ahí tú le da durísimo agarrala y la cola para enseñar a la gilet para que yo vean la gilet miren la gilet miren la gilet donde le brilla vieron es para arriba que le va a dar ahora con gilet porque tiene mucho que no con la chiva con gilet que tenga valor y que la huele como él quiera lo que ya hemos traído una cuanta ya hoy hemos traído una cuanta le están dando problemas pop y estamos volando la negra con gilet no bulto mi gente con una gilet en la cola a ver si cortamos una cuidado cuidado no se la pega pop y campe se sabe que la tuya tiene gilet con mucho cuidado vuela la la de pop y está muy lejos el sol no me deja ni vela loco el sol no me va a volar ahora vuelalo ahorita entonces el sol no me deja ni vela loco cuando él termine volará si porque tiene gilet la tuya verdad y la de pop y está demasiado lejos demasiado lejos demasiado lejos el ya ni otra vez para arriba cuidado 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 que tiene gilet recuerda te la gente está lejos campeón ten cuidado campeón en lajeo lo que quiere es cortarla no me miren el hilo nosotros como se ve el otro que no le pase cerca esa gilet que a gilet parece que está nítida y ahora se quedó en el rato pero tú la bola de la ría de pila porque está lejos ya estos tigres míos están a cuarta con sus chichigua no bulto para cualquiera cualquiera se le da su lajas o cualquiera le damos un plajazo porque no andamos en eso mi gente lajeando con quien sea ninguna y la tuya la chuquete agua el sole acabe no 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 Aquí tiene gilet La de campeón Tiene gilet mi gente No burdo mi gente Una Una que se rompió La otra Ustedes saben y una que tenemos por allí A cuarta Dile tú que es lo que es La cola, no burdo Está bien ahí Tú la puedes coger esa cola Tú estás todo Se quedó la de campeón Se quedó una gente La de campeón Ustedes saben mi gente No olviden suscribirse Estirar la campanita de notificaciones Comentar los videos Compartirlo con sus amigos De Facebook De sus redes sociales A ti